Saludos de nuevo. La internacionalización de la educación ha sido una de las grandes ventajas de los últimos años. Estudiantes nuestros que ya comienzan a sentir el beneficio de puertas que se abren. Y esa calificación ahora tiene nuevas oportunidades para lo cual hemos invitado de EduPAS a Luis David Sena. Vamos a hablar con Luis David de ahora las posibilidades y puertas que hay para que nuestros muchachos universitarios apliquen para una categoría y serie de becas que a nivel de América Latina y también de Estados Unidos hay oportunamente abiertas. Cuéntanos Luis David. Bueno, gracias a ustedes. Tú lo dijiste perfectamente. Puertas abiertas. A veces muchos de los jóvenes se pierden en encontrar esas oportunidades, pero la verdad es que existen muchas oportunidades para tú seguir fortaleciendo ese perfil académico en miras a cumplir tu meta profesional. Y en este caso es un área tan relevante para la República Dominicana que es la educación. Entonces, estas becas son patrocinadas por Inicia Educación, que es un fondo de inversión especializado en mejorar la educación dominicana y a través de diferentes programas. Y uno de ellos es fortalecer los líderes que toman decisiones. Siempre se ha hablado del 4%, de las mejoras que ha habido en el sector educativo, pero ¿quiénes son las que las hacen? Los líderes. ¿Y cómo podemos fortalecer los líderes y ese capital humano para lograr el éxito de la República Dominicana en materia de educación? Luis, estamos hablando de becas de grado o becas de doctorado, de maestría. Estas específicamente becas de maestría. Y por una idea sencilla y clara, a nivel de maestría, los jóvenes están más enfocados, saben más lo que quieren, tienen mayor autonomía en toma de decisión para poder aprovechar ese talento, devolverlo al país y ponerlo en los espacios de toma de decisiones públicos y privados en materia de política pública en la educación. Hasta ahora, los requisitos y cuáles universidades serían las que tendrían estas becas y la cantidad disponible. Claro, este año se abrió también un capítulo para aquellos que no necesariamente hablan inglés, porque siempre, verdad, uno se siente discriminado. Bueno, yo no hablo inglés, no puedo aplicar una beca, pero este año hay un capítulo para América Latina, tanto para Chile como para Colombia, o sea, países fascinantes de estudiar y que ofrecen muchas oportunidades académicas. O sea, para el que no sabe inglés puede aplicar ahí y para el que sí tiene esa aspiración de los Estados Unidos, que muchos jóvenes aspiran a hacer su maestría en los Estados Unidos, pues también tienes opciones. Los requisitos fundamentales, el proceso tiene varias etapas, tres etapas principales. La primera está abierta hasta el 23 de agosto. Se aplica todo online, no hay que enviar nada físico. Tú subes tu documentación, tus ensayos, tu carta de intención, tu título, tu récord de nota, la lista de universidades. Tú la propones para el caso de Estados Unidos. Tú puedes decidir hasta cinco universidades y cinco programas académicos en las áreas temáticas, principalmente evaluación de la educación, desarrollo de currículum, aprendizaje. La educación es muy amplia. Tú puedes proponer tu proyecto educativo y ser considerado. Luego hay una etapa de entrevistas, de algunas pruebas de competencia que se utilizan, porque la ambición es encontrar a esos líderes que van a impulsar el desarrollo de la educación dominicana. Luis David, en estos tiempos que ha cambiado tanto la formación académica, ¿todas son presenciales o hay también modalidad semipresencial, online? ¿Cómo funciona? Para esta venga particular, se cree todavía que la experiencia es parte del aprendizaje. No todos se aprenden en el aula. La comunidad que tú creas y el network, esa red de contactos internacionales que pudieran facilitar el diseño de muchos programas para la República Dominicana, pues la parte presencial sigue siendo vigente. Para esta beca, tú tienes la oportunidad de vivir esa experiencia en el extranjero, físicamente, y luego entonces regresar al país y poner en práctica los conocimientos adquiridos. ¿La cobertura es total? Sí, eso le decía yo a los jóvenes por las redes sociales. De todas las becas que hay en la República Dominicana, yo diría que esta es la mejor, porque te cubre prácticamente 99% el seguro, el vuelo, la matrícula, la comida, el alojamiento. O sea, prácticamente todo el presupuesto de estudiar fuera te lo cubre. Pero el índice académico requerido para calificar. El mínimo índice que se requiere es un 3 sobre 4, que es un 80, que es el mismo que usa el Ministerio de Educación Superior para el programa de becas nacionales e internacionales. O sea, que es estandarizado. Y un 80 de 100, pues, abarca un público bastante significativo dentro del sistema de educación superior. ¿Hay un rango de edad para aplicar? Ha sido flexible, porque lo que estamos buscando es líderes. Y hemos tenido candidatos que tienen 30 y 35 años, que están trabajando, que tienen experiencia, tanto pública como privada, en implementación de proyectos educativos. Porque la beca lo que busca es esos líderes que quieren impulsar el desarrollo de la República Dominicana. Más que irte a vivir la experiencia, es utilizar esa experiencia a favor del país y contribuir a la formación de líderes que puedan tomar las decisiones que faciliten el impulso de la educación dominicana. Tiene una perspectiva de liderazgo. Muy, muy interesante. ¿La beca supone ser en áreas específicas? Correcto. ¿O cómo se maneja? ¿Una vez un estudiante de excelencia hace la presentación, el interés de que tiene una beca? Tú decías hace un momento, ¿qué puede decir hacia qué universidad? ¿Cuál es la dinámica? Eso, por ejemplo, aquí hemos visto becas específicamente para gente con interés en educación. Como hablas de liderazgo tanto, se refieren a líderes en qué renglones específicos. ¿Hay algún estímulo? Yo te pregunto, porque no solo para educadores. Esta beca, tú puedes ser economista, tú puedes ser un ingeniero industrial, tú puedes haber sido un administrador, puede ser alguien de tecnología que quiere diseñar curso online. ¿Y periodistas también, me imagino? Claro que sí. Porque el enfoque es que vayas a elegir un programa académico que impulse el desarrollo de la educación, pero la educación tiene muchos elementos. O sea, que puede ser evaluación, diseño de política pública. Tú puedes ser un economista y estudiar política pública y aplicar ese concepto hacia impulsar política pública en educación. O sea, está abierta ese tipo de área. Tú puedes ser docente y estar interesado en fortalecer la docencia universitaria. Tú puedes ser un ingeniero de sistema que quiere diseñar una plataforma virtual de aprendizaje. Todo debe estar enfocado en la educación, pero tú no tienes que ser educador. Más bien, debes encontrar cómo tu área facilita el impulso de políticas públicas y programas en educación. Luis David, este es un proceso de crecimiento interesante en la clase profesional que somete también un debate social. Tenemos ahora mismo mejor calificación del profesional. Y muchos de esos muchachos a veces llegan frustrados considerando que el mercado no los recibe. Luego con el reconocimiento, la categorización económica inclusive de alguien que invierte para estar mejor calificado. ¿Qué opinas de esto? Excelente pregunta. Ese ha sido el gran debate de por qué irse o no irse. Sin embargo, hay dos perspectivas para responder tu pregunta. En el caso de esta beca, gracias a Dios, tiene una red de contactos que facilita el empleo antes de tu llegar. Te conectan con potenciales. Claro, en tu país, en la República Dominicana. Hay un compromiso de retorno. Hay un compromiso de retorno porque la inversión en capital humano se supone que se devuelve y se multiplique. Y la forma de hacer eso es garantizándote y apoyándote en esa gestión de inserción laboral. O sea que en este caso, en esta beca, el problema del empleo no es un problema. ¿Quién paga estas becas? Esta la paga el Fondo de Inversión Inicia Educación, que es un fondo que se especializa en diseñar programas de impacto para fortalecer el sistema educativo dominicano. ¿Esos fondos son públicos o privados? Privados. Por eso te digo que me gusta mucho esta porque no hay que lidiar con la burocracia gubernamental para todas las gestiones, sino que la gestión es tan efectiva porque no hay todas esas trabas y toda esa burocracia. Y funciona perfectamente como debería funcionar el Ministerio de las Becas Nacionales. Debería funcionar más como esta que tiene esa inserción laboral, que te da esa participación. Pero en tu pregunta del retorno, para mí la concepción de estudiar es una decisión personal. Sea que haya empleo o no, la decisión de adquirir conocimiento, porque lo único que no le puede quitar al individuo es lo que sabe. Ahora bien, a la realidad dominicana tú tienes que tomarla en consideración cuando decides hacer una maestría. Si eliges un área que no tiene prioridad a nivel del aparato productivo o de algún sector, o no ha tenido una evolución, ¿para qué la vas a hacer? Es una decisión. Tú decides la maestría que haces. Tienes que analizar el mercado. ¿Cuál es la maestría más buscada? La maestría más buscada, yo te diría que en el área de educación, por el impulso que hay de los puestos laborales, tanto en el sector público como privado. Es una de las carreras que más se paga en la República Dominicana, la carrera de educación por toda la inversión que se ha hecho en la tanda extendida, en los docentes del sector público, los politécnicos. O sea, hay oportunidad en educación, pero hay que tener una pasión por la educación para querer trabajar en educación. Un efecto ya personal y de compromiso para tú en esa área. La cantidad de becas disponibles, ¿cuántas son? La cantidad de becas disponibles, bueno, hasta ahora ha sido en función de la demanda, se analizan los perfiles que llegan, a mayor calidad de perfil, mayor consideración. En promedio se han becado entre 3 a 5 jóvenes, porque hay un proceso de competencias, de entrevistas, porque prácticamente te van a contratar cuando te eligen esta beca. Muy difícil, no ha habido un becado que no ha sido contratado, porque ya el perfil es ese líder. ¿Contratado luego que termina? Luego que termine y que regresa. ¿Se garantiza el mercado laboral? Claro, y hay algunos que han podido continuar sus doctorados, eso ha sido lo fascinante, que necesitamos más doctores. Menos del 0.1% de la República Dominicana tienen un doctorado, entonces necesitamos más docentes, capacitados y especializados, que puedan fortalecer el pensum, el desarrollo, las políticas, los programas. Me gusta la pasión que transmites. Para despedir la entrevista de alguna red social, veo que tú estás a la cabeza de Dupas, que se mantiene enterando a la gente y orientándolos en este proceso a cuentas de redes, donde la gente pueda buscar más información, porque escucho esto y quedo enganchado. Claro que sí, pueden entrar a dos redes principales. Pueden entrar a la red de Inicia Educación, en Instagram Inicia Educación. Todos juntos, ahí está toda la convocatoria y todas las respuestas. Y de Dupas, arroba global edupas, también con la misma convocatoria, estamos haciendo una alianza para alcanzar más jóvenes. Siempre se dice que las becas se pierden, que yo no me entero, que se lo dan a los hijos de los funcionarios. Esta beca no es así, esta beca es por mérito, son para personas comprometidas con la República Dominicana. Existe el talento dominicano, hay oportunidad de beca, tenemos financiadores privados, vamos a aprovecharlas. Vamos a aprovecharlas. Así despedimos entonces esta entrevista con Luis David Sena, director de Dupas, un proyecto apasionante. Así que atentos. Vamos a la pausa.